World Vision, como una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrolla programas enfocados en el bienestar integral de la niñez y adolescencia más vulnerable del país, orientados en tres áreas principales, protección de la niñez, agua y saneamiento, educación y habilidades para la vida. ¿Qué es la protección de la niñez? Las metodologías que ponemos a la disposición herramientas que brindan insumos para que las personas adultas tengan una mejor forma de relacionarse con los niños y niñas. Los modelos y metodologías implementadas permiten cambios en las relaciones entre niños, niñas y su familia para lograr una crianza con ternura. La crianza con ternura es un modelo que brinda herramientas donde, por ejemplo, bálsamo de la ternura, nos permite, a partir de nuestra experiencia personal y resignificar esas experiencias del pasado que pudieron marcar nuestra forma de cómo nos relacionamos con niños y niñas. Entonces, tenemos maestros, maestras, madres, padres que han pasado por procesos de formación y que, a partir de esta experiencia, ellos pueden resignificar su relación y tener relaciones más armoniosas con sus hijos. En el escenario de la pandemia, fortalecieron el programa de protección y se adaptaron a la tecnología. Asimismo, durante los dos huracanes Eta y Iota, en noviembre de 2020, se trasladaron a dar respuesta a la Costa Caribe del país como organización humanitaria, donde atendieron a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes. Desde el programa técnico de protección, Visión Mundial en situaciones de crisis y de emergencia, responde con un modelo que se llama Niñez en situación de crisis y de emergencia. Cuando entramos a una comunidad que ha sido afectada por una emergencia, y en este caso por el impacto de los huracanes, Visión Mundial lo que primero realiza es un diagnóstico rápido de las necesidades más urgentes que tienen los niños y niñas. Porque, por lo general, los diagnósticos que se realizan son de las necesidades de habitación, de casa, de alimento. Nos interesaba en este contexto de situaciones de emergencia que hubiese una esperanza, un resurgimiento de la esperanza de los niños en una situación donde pasaron situaciones muy tristes, de pérdidas, y cómo podíamos con ellos hacer todo ese manejo de emociones, la recuperación de la espiritualidad y el que no perdieran la esperanza. Pero muchas veces el tema de protección y las necesidades más urgentes de los niños y niñas no son visibilizadas. Para conseguir un cambio social y ofrecer respuesta en momentos vulnerables, se necesita de alianzas entre organizaciones, empresa privada, instituciones y Estado. Gracias al Señor logramos también captar más fondos y vamos a estar en una intervención de seis meses, porque la primera respuesta que se hizo fue de emergencia, como así lo dice la intervención. Pero ahora se ha diseñado un proyecto más estructurado que se va a abordar desde aspectos de educación, de agua segura y el tema de protección. En el tema de protección vamos a estar desarrollando actividades de recuperación emocional. Y en la medida que todos sumemos esfuerzos vamos a poder abarcar mayor cantidad de niños y niñas van a estar protegidos en espacios más seguros y asegurando que pueden tener una vida más plena. Los niños y las niñas de estos lugares ya son vulnerables, altamente vulnerables por su situación que viven. Y en una crisis de emergencia estas vulnerabilidades aumentan más, porque hay necesidades económicas, muchos niños o madres pueden prestar a sus niños y niñas para explotación sexual, permiten que los niños y niñas salgan de las comunidades también. Muchos niños están saliendo del área rural o de las comunidades a Bilwi a buscar trabajo y sabemos que todo esto también expone y los expone a un riesgo a los niños y niñas. Esta organización cristiana contribuye a que niños, niñas y adolescentes tengan mejor calidad de vida en nuestro país.